¿Cuáles son los pecados que Atlético Nacional no puede cometer en la elección de un nuevo cuerpo técnico? Desde la salida de Reinaldo Rueda en 2017, Atlético Nacional ha fallado en la elección de algunos técnicos, algo que le ha costado muy caro al conjunto verdolaga. Mientras que Atlético Nacional está bajo el interinato de Pedro Sarmiento, sus directivos siguen trabajando en la llegada de un nuevo entrenador. La Junta Directiva y el nuevo presidente Mauricio Navarro tienen claro que esta vez le deben apuntar a un proyecto de al menos unos dos años y que Nacional no puede ser un trampolín para que un entrenador llegue solo de paso con la intención de dar un salto en su carrera a una liga más importante. En este momento hay varias opciones entre los cuales no aparece el técnico español Miguel Ángel Ramírez, quien ha sonado constantemente pero al parecer solamente en redes sociales y por comentarios de periodistas. Una fuente de la institución verdolaga manifestó que los candidatos son gente seria que propone buen fútbol, indicando La verdad, todos vamos a estar muy emocionados y podemos pensar en la posibilidad de que Nacional juegue bien y bonito nuevamente. Asimismo, aseguró que son entrenadores para realizar un proyecto ambicioso y que cualquiera de las opciones que hay es buena. Asegurando, vamos muy bien y tengo fe de que se resuelva pronto. Desde la salida de Reinaldo Rueda en 2017, el conjunto verdolaga ha tenido 11 técnicos, entre encargados y en propiedad, lo que supone más de dos entrenadores por año. Una situación que genera inestabilidad, como lo analiza el exjugador Jorge Bermúdez, quien dice que más allá del título del primer semestre, hace rato se nota que las cosas no funcionan bien para el equipo. El exfutbolista indicó, perdió el rumbo en cuanto a lo que necesitaba y buscaba, también en su identidad, y han llegado entrenadores todos de un perfil muy distinto. Y es por eso que los directivos deben sentarse y encontrar una hoja de ruta sobre a qué quieren jugar, a qué le van a apostar y cuáles son los jugadores que van a necesitar para conseguir sus metas. Asegurando además que Nacional tiene la hinchada y la institución para recomponer rápidamente el camino. Por su parte, un ídolo del club y campeón de Copa Libertadores en el 89, Luis Carlos Perea, sugirió tener un técnico colombiano. La historia dice que Nacional consiguió sus logros más importantes con estrategas locales, y eso puede dar pistas sobre a qué le debe apuntar Atlético Nacional. Fue lo que aseguró Perea. Entretanto, otro compañero suyo en esa gesta de la Libertadores fue Luis Alfonso el Bendito Fajardo, quien opinó que el actual cuerpo técnico liderado por Pedro Sarmiento es idóneo para cumplir la labor. Es un hombre que conoce la historia, la filosofía de Atlético Nacional y sabe cuál es el camino, pero la palabra interino no produce grandes responsabilidades. Fajardo agregó que lo más importante es que se pueda consolidar un cuerpo técnico para cumplir con los objetivos y las responsabilidades que representa a Atlético Nacional. A continuación te dejo un recuento de algunos técnicos que han fracasado en los últimos años en Atlético Nacional. Juan Manuel Lillo. Con él se equivocaron porque más allá de que es un gran catedrático y un buen asistente, había fracasado en otros equipos como millonarios. Jorge Almirón. Utilizó a Nacional como un trampolín para ir a dirigir a Europa. El equipo lo respaldó, pero él decidió renunciar para recibir otras ofertas. Paulo Autori. Nunca hubo una explicación clara al traer un entrenador que necesitaba mejores herramientas cuando el club no podía contratar. Juan Carlos Osorio. Se esperaba que en su regreso a Atlético Nacional fuera igual de ganador que en su primera vez, pero se sabía que su rotación no gustaba. Alexandre Guimaraes. Era un técnico que daba resultados, pero su estilo defensivo se alejaba del ADN propio del club verdolaga. Sin embargo, los dirigentes lo contrataron. Y bien amigos, ¿para ustedes qué otro técnico ha fracasado en la historia reciente de Atlético Nacional? ¿Y para ustedes cuál debe ser el director técnico que debe traer Atlético Nacional? Déjenme leerlos en los comentarios. En otras noticias verdolagas, Dorlan Pavón, jugador de Atlético Nacional, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa antes del partido que se disputará ante el Deportivo Cali. El jugador expresó que será clave mantener a raya al rival y que el objetivo será dejar la puerta en cero. Toca esperar cuál será el rendimiento del club en este segundo partido, con Pedro Sarmiento al mando del equipo. Pues los últimos encuentros que ha disputado Atlético Nacional frente al Deportivo Cali han sido bastante complejos. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjenme saber en la caja de comentarios cuál creen ustedes que ha sido el mayor fracaso en técnicos que ha tenido Atlético Nacional. Y asimismo, ¿cuál creen ustedes que será el marcador para este partido ante el Deportivo Cali? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.